¡Suscríbete al canal! Pasado sobrecarga sin razón aparente, el Demonio Verde atacó a Air Station sin motivo aparente. Entonces ahora, Maxi Pereira se enfrentará a Green Demon. Lucha mano a mano. El campeón absoluto se enfrentará a alguien que ha estado reclamando por falta de oportunidades con rivales de peso. Por eso, en una lucha no titular, Crazy Edge se enfrentará a Inmortal. Tras el ataque a traición que recibí de Brode Kuno y su facción en el pasado evento, ve que uno de mis representados y amigo personal solicitó esta lucha. White Cool se enfrentará a Brode Kuno en una estipulación a definir. Además, una nueva esquinita de Martorelli, esta vez sin invitados, ya que por esta ocasión daré un anuncio completamente importante para nuestro próximo evento especial. ¡Comienza la carnicería 4! Lucha en pareja por los títulos de Generación Lucha Libre. Los monarcas espartanos, Virgin Razor, Raiken, se enfrentarán a una visita ilustre. Desde XNL, Los Mateístas. Relevos australianos. El consejo desafió, la nueva facción ruda aceptó. Hood, Torkel y Magda Farfán se enfrentarán a Paul Slandering, Adrenalina y Flavio Star. Finalmente, lucha mano a mano por el título sobrecarga. Debido al final polémico de la lucha pasada entre ellos, y para evitar trampa y descalificaciones, decidí que definan el título bajo dos de tres victorias. En donde la primera lucha de esta llave es en este sobrecarga. El monarca, Nikano, se enfrentará a Ramsey. ¡Tanto los dos eventos nos separan de Comienza la Carnicería 4! GDL sobrecarga este sábado 27 de julio en nuestro clásico lugar. El gimnasio María Elena Sur, Metro Los Quillajes. Adultos, 1500 pesos y niños de hasta 12 años, completamente gratis. Más información, www.generacionluchalibre.cl Facebook, Generación Lucha Libre. Twitter, arroba Generación LL, YouTube, Generación Lucha Libre. ¡Los esperamos!